¿Qué te invita a tengo? ¿Qué empieza? Big Water Y yo creo que el huevo No aguanto Nokia 4, no sé Eh, promoción Venga, ya sí, vamos a... Cuando veas el tema, salgamos la base Pues las movidas que Big Water nos hablan de los Jualas carnívoros Jualas carnívoros No se oye No, no se oye Yo, yo, toda la carnívoro Sí, mira, mira Yo, 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 yo Palla fumada en el futuro urbana El cabrón del Juala se come toda sabana Yo que sé, el tío, porque se come toda La hoja está abajo En el cual yo hago mi trabajo Me capeo y hago loco Esto es lo que hay, los Jualas están locos Yo que sé, el tío, no come ni bambú Me da igual a chalo, se come en todo el putin' club Esto es lo que hay, subo en la improvisación El coala, el cabrón, se come al león Yo que sé, el tío, sube a la campena ni de chiquilla Esto es lo que hay, se come a la chiquilla Yo que sé, el tío, se come hasta el rey Me da igual, hermano, se come a los rey Esto es lo que meta, se come como chueca Me da igual, hermano, se come hasta la puta de mi graveta Yo que sé, tío, se come todos los animales Yo que sé, el tío, se come hasta el water Yo que sé, el tío, se come todo el pop Esto es lo que hay, los Jualas están locos Yo que sé, el tío, porque el tío, se come hasta el water Yo que sé, el tío, porque el tío, se come hasta el water Hombre, pues en cuanto esté la base, decimos el tema Una, una medusa con sueño La verdad es que hoy estoy un poco medusa Y con lo que poco a poco dormí ayer Hoy tengo un sueño Pero bueno, desde pequeño el rapper Watt lo usa Y el estripico como con el pello ahí en el mar Y aunque tenga sueño Los hijos de puta eso van a tener que jalar Toda la cara, no, para sus cargas, allá va Una ráfaga con el ¿Cómo se llamaba? Nunca igual, el puto tentáculo No poder así lo saca como el puto oráculo No tengo vínculos No soy de esos cabreras que me pinca En el círculo, en el culo No sé, así te lo pico y no salí tan chulo Por deputas de freestyle puro ¿Cómo sacas un tema tan oscuro? ¡Pita con la puta! No la mierda de esas ostras que vayan por ahí encima Y digan Te pongo una multa Así como que te pico Como que te crees Coño, ese hijo de puta Quien me linchó Un pobre hijo Y un puente tiburón Y no Pues resulta que la pelusa Que estaba ahí andando Como con su dicción No saca agua de ropa con el pe Tío Pues que se vaya a echar El... ¡Tormilón! ¡Eh! Un calentón Debajo de un leño Y se queme ¡Po! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Réplica!